Hola, mi nombre es Andrea Cuellar Caballero, soy abogada y notaria de Fe Pública número 134 de aquí de Santa Cruz de la Sierra. Somos la sociedad de evolución empresarial responsable SER. Estamos altamente comprometidos con la evolución del mindset del tejido empresarial boliviano. Y para ello es fundamental abrazar nuestros liderazgos responsables. Nuestros miembros lo expresan así. La verdad que este grupo maravilloso en todo lo que es Big Brand y yo pertenezco al grupo 11, al SER, me ha enseñado muchísimo todo lo que es un liderazgo responsable. El liderazgo responsable que hoy en día lo puedo aplicar para ustedes, para la sociedad y especialmente para mí. Porque qué es lo que quiero. Quiero demostrar si en mí pueden confiar y ustedes confiar en lo que yo les puedo ofrecer. Quiero inspirar ante ustedes que pueden confiar en mí y que esta sociedad vaya creciendo de la mano de toda esta admiración y respeto de este gran grupo. Ser buenas personas será el mejor negocio de nuestras vidas. Ser buenas personas será el mejor negocio de nuestras vidas.